Yo quiero cantarles por su encuentro, pero les ha muerto que no saben que vamos a perder la vida en el área de encuentro. Por eso vine a dar mi encuentro, a demostrar que soy como Jordan en el baloncesto y quisiera quedarme con ustedes lanzándole rimas y rimas, quedarme aquí en el frío clima de Argentina, en el frío clima de Argentina. Disculpen que nos explica, pero aquí en Guita y de una vez la tinta, el cancerbero nunca se quita. Que cuando se equivocan, nunca la viniloma, porque tú sabes que mi flow suena como un rabo en boca. De esos que hacen los verdaderos venezolanos, no hacen los gusanos, que curan, pero hacen los vanos. Porque no se dan cuenta que este flow es de alguien que de verdad representa a las indoméricas esteras. Si ustedes supieran cómo se hacen, tengo tantas bancas bajo mi haces. Me ha perdido tanto, me está corto el tiempo, y es por eso que mis frases nunca se las ha llevado el viento. Y el camino a cantar, representar a la piel, acá en este barco. Aunque no haya salido el flyer con solopidas de anticipación, y no traje prepara ni una canción. Pero no importa que a lo que me ha dicho, a los 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 que me ha dicho, y a hacer el rap real, a ese rap ser de goma, corriendo como in su tiempo el Diego Maradona. Porque tú sabes que mi flow ha pedido a los de zona. No le puedo caer a mis días. Tengo tiempo que yo me improviso, pero recuerdo el tiempo que llevaba hasta el piso. A todos esos raperitos que los aplastaban como si fuese poquito. Y eso a veces ya ni lo admito, porque soy un tipo modesto Sin embargo tengo que reconocer que mucho Quieren mi cuento, pero le dan vueltos que no vuelven a entregárselo Cuando yo me diga sí, me interesa diré que no Porque soy un ram pero de pie a cabeza ¿Dónde coño quedó mi cerveza? Hermana, aquí me paso un trago Y yo me lo tomo porque con alcohol casi no se me cago Pero de mi hija ya empezó a fluir el río Después fue el mío, llegaron los argentinos con el camino Ven como el asesino, me encuentro por pinta en Obalú Siempre veo la forma de hallar la luz, de montarse en el autobús Y como Cristo en la cruz, representar el ramo que no soy Jesús Ahora vamos con esta Si hacen las víctimas, como no discócrita, que se respete Y en el asesino, así que no se jodan por mí Yo cruzo en el perino y te lo pido a pensar Tú no sacro el marido hemofónico Yo soy intoxicado solónico Sería capaz de estrecharte las manos Pero pa' insusirme con mi gala Y el águido de tu azul Si te sentís, ¿sí eres como si no te la comité? Y solamente jonde quiz Haber inconsciencia tu cara feliz que nunca me iré cuando no me salen las cosas a mí, no me, si tú me dices que ya, ok, salí prisa con el trajo del muñeco a ti la gente luce como tú, policía, me siento el rey son el que se equivoque, que aquí se me va, paciente o usted, ¿cómo va a decir que me quedé? me vas a intervir, pregúntel por la calle, no me se los tengo como policía, como la pata, para arriba y el huevo, para abajo lléganlo, no sabes si se le pongo en la armón mejor, no hay tan tritón, porque hay tan tritón quizás, todo eso es mi licuador, en eso es que le picito encuentro, si vivas en Ecuador, señor salto del hueso y si, yo no, eso tengo ya el rap metido en eso, del rap he aprendido con lo vivido, yo soy mi peor enemigo, no tengo pie se trata de tallón contra mí, aunque por supuesto Mario quiere mi puesto por aquí, si te cuento lo que yo vi mientras arrancaba la fe pasada, pero sabes que tengo la razón extraviada y con razón pues en el sueño yo me encontraba con un señor que precio por mi alma ofertaba, me preguntaba si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren es ver dime con nuestros principios, sé que todo es real porque no fuera de los que se sigan desde el día de hoy analizando que el trato saque mis conclusiones analizando decisiones me he propuesto yo no quiero donaciones de prospectos ni los padres que ganen será todo por mi esfuerzo si quieren ver como siéntense que se lo muestro, del país que lo muestro y de otra vez que se lo muestro que es que tenga mi hora, pero de hora lo siento porque ahora es mi momento y mientras de esas dudas se miran a la trupa con los propósitos, perdemos todo el texto para el tremendo de presión, el primer ascenso el síntoma preso, el gobierno, el ascenso la idea que se alumbra entre las penumbres de la gente como el llame de la oscuridad presente como el pan de la bruna que presenta la muerte como el afecte, una vacuna que la contrarreste llegó la hora de ver que me sonre a desamora esta es la hora del juicio señores y señoras no hay tiempo y mañana con el suelo con la bimsy de la música sin armas, sin rabia, sin nada esto no es mamá huevada, esto es rap real yo no vine aquí a rapear por mamá ni tampoco es por real sino para improvisar un rato con este opana para que después no digan que de rap ya no tengo ganas porque ese tiempo es difícil y lo sabe que si la política, que si piensa de Chávez esto no es lo que pregunta porque muchos no se dan cuenta que lo que pasa no es nuestra culpa ni ni de los pueblos, ni de blanco, ni de negro y es por eso que aquí vamos de nuevo siempre lo celebro que sincero, cada pista que me importa una persona, un beat, amo la conga que me vea como que se hace yo no me documento, me caigo a pase yo tranquilo, chavito, chavito, chavito haciendo flow, chavito con el caputo con el caputo, el caputo que haciendo pinta es el profesor del instituto un espacio demasiado grande, ocupo de de aquí, mi hija, mi donde coño de la madre, tal papel porque yo pongo el lápiz rápidamente, acción a mi mente y empezar a salir la tírica rápidamente esto de verdad lo se da desde niño y es por eso que el que se dance conmigo acá lo millo así que el vestido, a mí que fácil es cantando hasta con ápices propios porque yo de nadie me copio y me cojento a la tromba de palopio ¡Bravo! ¡Gracias!